Tenemos un tema sumamente importante para la nación venezolana el día de hoy. Nuestros invitados, Jorge Fuguet, quien es directivo de una agrupación que se llama Mi Mapa de Venezuela incluye el Esequibo y entonces ya nuestros radioescuchas sabrán hacia dónde nos orientamos. Un tema que ha venido siendo descuidado, ya nos hablarán de eso nuestros invitados el día de hoy, descuidado por los políticos, por los militares, por la sociedad venezolana en general. Está el mapita, le ponemos las rayitas estas, desde que yo me conozco como estudiante, está el Esequibo en reclamación y están las rayitas que marcan allí un territorio que nadie sabe de quién es, que nadie sabe explicar tampoco por qué están esas rayitas en términos generales a la sociedad venezolana y nadie sabe por qué los políticos se hacen los locos, no todos los políticos. Contamos también con la presencia de nuestro amigo el diputado Luis Barragán, quien es además una persona que ha sostenido firmemente en la Asamblea Nacional la necesidad de trabajar el tema del Esequibo, de generar leyes en función de la protección del Esequibo y que entiendo también pues ha sido no muy tomada en cuenta sus propuestas al respecto, Luis. Buenas tardes amigos, qué placer que nos están escuchando. Bien, la primera pregunta que me surge y venía pensando en ella, no es que va a ser muy profunda, es por qué el descuido, para cualquiera de los dos que quiera intervenir, digo Jorge Fuguet o el diputado Barragán, por qué el descuido sobre un tema que debería ser de suma importancia para Venezuela o una pregunta al revés, con el mismo sentido, por qué ese territorio tendría que ser importante para Venezuela. Ahí tienen la pelota. El descuido se debe, buenas tardes a todos los radio oyentes, el descuido se debe fundamentalmente al Estado venezolano que en el siglo XXI ha estado bajo una dirección decididamente divorciada del sentimiento, de los intereses y de las necesidades de Venezuela y de su pueblo. No les duele a este régimen la defensa, a pesar de la existencia del artículo 1 de la Constitución, no les duele la defensa de nuestra integridad nacional. El primer llamado a preservar este sentimiento, este sentido, esta necesidad de defender la integridad territorial venezolana se debe al Estado. La población venezolana está consciente, por lo menos quienes hicimos la más remota escolaridad, está consciente de un territorio que ya tiene demasiado tiempo bajo reclamación y sabe de la importancia vital, geoestratégica de una porción territorial que hoy está en controversia con la vecina República Cooperativa de Guyana. A ver, Jorge Fouquet. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en sí, es un tema que ha ido en altos y bajos desde hace muchísimas décadas. Tiene, digamos que una etapa particular desde el año 47 cuando se formalizó que deberíamos hacer algo. Y desde ese entonces, bueno, para el año 66 pudimos hacer algo formal de ello. Hoy día vemos que el tema ha sido, como ya dije ahorita, altos y bajos, en donde se habla de él solamente por razones, digamos que de ideología, y no como tiene que ser, que es un asunto de Estado, que estemos conectados todos en sí. Y lamentándolo mucho, con esta situación actual, Guyana se está, por supuesto, aprovechando para tomar más campo y de una forma están logrando captación de otros países, de otros entes, para que ellos sigan su papel de víctima, donde ellos fueron, ellos son violados por la supuesta injerencia nuestra de reclamar algo que no lo es. Y por supuesto que es nuestro, históricamente, legalmente, pero hemos tenido muchas trabas por la parte, digamos, de política en cuanto a lo que se tiene que hacer. Políticas de Estado. Políticas de Estado, por supuesto. Aquí no tiene que ver si somos rojos, blancos, amarillos, azules, si están validados o no están validados, nada de eso. Por eso fue que te dije desde el año 47, porque han pasado muchísimas cosas, tanto positivas como no, y de ahí, pero actualmente, lo que está sucediendo internamente nos hace un daño bastante grave, porque el tema no se ha ido como un asunto de Estado, sino que lo han tomado como una plataforma para ganar simpatizantes por medio de otro tipo de ideas que ellos quieren poner. Jorge, me gustaría preguntarte lo siguiente. Desde el año pasado, voces estudiosas del tema venían alertando acerca de la inconveniencia de que la controversia limítrofe con Guyana por el territorio sequivo pasase a manos de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Estas voces estaban señalando que no era lo más conveniente para los intereses del país. Y paralelamente, estaban señalando que no se estaba haciendo lo necesario desde el Estado venezolano para evitar que eso fuera. La academia, y ahí debo no tener ninguna falsa modestia, nos pronunciamos en su momento al respecto. Yo estuve ahí cuando hicieron eso. Ocurrió. Sí. El secretario general de la ONU decidió que la controversia va a la Corte Internacional. Unilateralmente, sí. Unilateralmente lo decide. Yo tengo mi... Tenemos ahí diversas opiniones de si tenía potestad o no para hacerlo. Pero bueno, es un tema que se puede discutir más adelante. Lo cierto del caso es que transfiere el asunto, transfiere el litigio a la Corte Internacional de Justicia. ¿En qué situación nos coloca ese hecho como país? ¿Qué tan inconveniente es esa situación? ¿Qué repercusión puede tener ese hecho? ¿Qué consecuencias negativas en términos de nuestros derechos sobre el territorio puede tener una decisión de ese tipo? Bueno, como sabemos desde hace un buen tiempo, nosotros también como ONG hemos estado alertando mucho sobre ello. Por supuesto, nos hemos guiado mucho por la situación actual nuestra, donde no es nada conveniente pasar un asunto de Estado a la CIJ. ¿Por qué? La CIJ es una, por supuesto, que es el ente jurista que la ONU usa para todos estos casos, que es la Corte de la Haya. Y ellos seguían mucho, no únicamente por el caso en sí, sino por lo que está alrededor de él. Venezuela, actualmente, la imagen está por el piso. Y los juristas allá son muchos que vienen provenientes de países pobres, simpatizantes de lo que es Georgetown. Ahí hay mucha escuela de juristas guyaneses, que no te puedo dar ahorita los nombres porque, bueno, pues son varios. Y yo creo que la principal situación que no tenemos que ir es que, primero, la ONU lo está haciendo de una forma bastante presionada. Ban Ki-moon, desde el 2015, tomó en cuenta la solicitud que hizo Georgetown, la cual la viene realizando desde 1982. Ellos han querido siempre ir a la Corte. Y Venezuela siempre lo ha estado frenando con lo que estamos actualmente, son los buenos oficios. ¿Qué sucede? Mucha gente se queja de ellos. Inclusive, internamente, yo escucho que eso no tiene que ser, que eso no se hace nada. Pero es que, actualmente, los buenos oficios nos dan un status quo para poder, digamos que, limpiarla la casa, para poder, posteriormente, actuar como tiene que ser. Si vamos a la Corte, actualmente, como estamos ahorita, yo considero que no tenemos la de ganar. La misma Haya tiene muchas raíces con lo que es la Commonwealth, por ejemplo. Guyana tiene ahorita asesoría de dos grupos grandes. Uno de ellos es el Hayat Foik, que son juristas que estuvieron con Perú y Chile, ahorita con el caso de ellos, y conocen muy bien todo el tema de la Haya. Venezuela no tiene preparación, bueno, públicamente, no sabemos quiénes son. Sabemos de dos juristas que sí quieren ir para la Haya, pero, a manera personal, pienso que lo hacen es porque ellos quieren, tú sabes, tener como un estilo de Freddy Marx, de ganar un... espacio, renombre, exactamente, y, por supuesto, yo digo que no, que es algo que debemos tener descartado actualmente para ellos. Además, hay otra cosa que es importante, que es lo que se puede debatir en la Corte Internacional de la Haya, porque, y a ver si compartimos la misma opinión, nuestra fortaleza está contenida en el Acuerdo de Ginebra. Sí. El Acuerdo de Ginebra, aquí y allá, en el lenguaje diplomático, reconoce que hubo una violación. Sí, un vicio. Un desconocimiento, un vicio en el posible reconocimiento de los derechos venezolanos, lo cual implica una usurpación. Pero no se discutiría en la Corte Internacional de la Haya sobre la base del Acuerdo de Ginebra. Se discutiría sobre la legalidad, la veracidad, la firmeza del laudo arbitral de 1899. Eso nos pone un siglo atrás en materia de discusión. Es una desventaja enorme. Además que, en su momento, ese laudo arbitral fue dado como bueno. ¿Qué vamos a discutir realmente nosotros allí en la Corte Internacional? Bueno, eso tendría que darte respuesta a algún buen jurista en sí, porque yo no he manejado mucho el tema de la Haya. Pero lo que sí te digo es que, si vamos a hablar sobre lo que es el propio laudo, bueno, tendría que considerarse entonces nulo, porque no hubo venezolanos ahí, como ya sabemos. Para el mismo tratado, digamos, Washington, dos años antes, se tomó la decisión que Venezuela no iba a estar directamente. Entonces, ya con eso, ya deberíamos suponer eso. Con las pruebas que posteriormente dio el doctor Malepre Vos, podemos ver que tampoco, que existen muchísimos, hay vicios montados. Entonces, si se va a hablar exclusivamente sobre lo que es la parte de lo que es el laudo, considero que debemos tomar en cuenta que Guyana dice que Venezuela no pelea territorio, pelea que el laudo esté viciado. Yo lo veo, digamos, contradictorio, porque si está viciado entonces, no existen aún límites correspondientes para toda esa zona en sí. Entonces, por ende, debemos irnos por la parte con el laudo comenzándolo. No cuando Venezuela brindó con champaña, porque no habíamos perdido las bocas del orinoco. Exactamente. Entonces, considero que tenemos que ir por la parte principal. Ya. Bueno, yo no sé si el acuerdo de Ginebra quedaría de lado al ir a la Corte Internacional de la Haya. Sin embargo, sí siento que hay mucha debilidad y hay un aprovechamiento del momento en el que estamos en Venezuela, de la debilidad que ha presentado Venezuela en su cancillería. No sé, de esto nos hablará ahora el diputado Barragán, seguramente. Y de qué manera se aprovecha entonces, diplomáticamente y jurídicamente, Guyana para tratar de echarle mano a un territorio que obviamente parece más conveniente para ella que para los venezolanos que lo vemos descuidado. Por ejemplo, leí una entrevista reciente al vicepresidente de Guyana en su visita a Londres y él decía que una de las principales razones por las cuales Guyana es merecedora de ese territorio es porque allí nadie habla español, porque allí no hay ningún letrero en español y que eso, los pocos habitantes que hay, se sienten más identificados con Guyana que con Venezuela. Eso podría ser una base importante de la discusión o la base de la discusión es una base documental, es una base que va a los principios, aquellos del utis posidetis iuris, de si ese territorio fue mío debe seguirlo siendo. Diputado. Gracias. Eso significa que no puede haber ningún colegio que enseñe francés, inglés, alemán, japonés, etc. porque obviamente tienen algunas consecuencias jurídicas indeseables y por lo demás no habría calipso del callado porque también es una demostración y es una prueba infundada de que no pertenece todo el sector al territorio venezolano. Esto es parte de los argumentos que son falaces, absurdos y que forman parte del equipaje de la cancillería guyanesa que ha demostrado una mayor habilidad, una mayor destreza y una mejor y superior convicción frente al problema que la cancillería venezolana que ha hecho fiesta con esto a través de dos o tres tweets recurrentes que celebran más que Nicolás Maduro haya recibido al mediador que la propia presencia del mediador en Venezuela. De tal manera que hay un enfoque allí que forma parte de la estrategia política y publicitaria de cada cancillería donde la nuestra evidentemente carece de todo sentido estratégico y conceptualmente ponemos en duda que puedan desarrollar en términos técnicos y profesionales una política convincente no solo en materia del exequivo sino convincente en relación a la política exterior venezolana. Pero diputado, ¿por qué el desapego de Venezuela por ese territorio? No nos interesa por qué. ¿Por qué parecerá que el presidente Caldera era el único interesado realmente? No, todo lo contrario. Yo celebro mucho que subrayes el presidente Caldera en relación con lo del territorio, pero es que es todo lo contrario. Quedó siempre en la conciencia venezolana el problema del despojo del exequivo y se convirtió a la larga de los años en una política de Estado por el interés precisamente de los mandatarios desde que comienza la inquietud de 1944. En el periodo de Medina, cuando Rómulo Betancur se va a la novena conferencia de Bogotá y toma en cuenta este reclamo, creo que todavía no se sabía lo del testamento de Malés Prevós, en la dictadura de Pérez Jiménez hay algunas iniciativas bien concretas, son esbozos de una política de Estado que arranca después del 58 con toda la coherencia, la profundidad y la convicción necesaria para convertirla en política de Estado. No hay un desapego que probablemente pueda interpretarse frente a la emergencia humanitaria del presente, un distanciamiento del ciudadano promedio con el tema, eso tiene otra explicación, porque no se trata solo de este o de otros problemas, sino que el régimen tiene algunas características básicas, una de ellas... La vinculación con Cuba, por ejemplo, que nos afecta en ese sentido. El régimen es protagonista esencial, por supuesto, si Cuba tradicionalmente respaldado a Guyana y Guyana fue un punto intermedio para llegar a Angola, obviamente que está bajo toda sospecha, que se convierte en indicio, y mañana será plena prueba de que la Cancillería caraqueña, la venezolana, ha estado obedeciendo las instrucciones de la Cancillería de La Habana cubana, de tal manera que... Bueno, pero yo quisiera retomar un punto que es el siguiente. Estábamos avisados en relación con el plazo perentorio que dio el Secretario General de la ONU. Esto significaba el desarrollo de una política de Estado donde la Cancillería incluso permitiese, si no la auspiciaba, permitiese que el propio mediador Nylander se reuniera con sectores de la oposición, tal como hizo en Georgetown, que se reunió en distintas oportunidades con el sector opositor de Granger. No obstante, a pesar de tratarse de un asunto que trascendía más allá de las camarillas del poder, tomaron el problema como propio y de su propia exclusiva, arbitraria e incumbencia. Y el resultado fue este, donde además emitió un comunicado mediante el cual nuestra Cancillería emitió comunicado mediante el cual ratifica la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que por lo demás es exagerada, excesiva y escandalosamente obvio, demostrando una carencia absoluta de imaginación política y de alguna respuesta alternativa válida para afrontar el problema. Una decisión, digamos, en un plazo que estaba cantado, tampoco hubo la capacidad del régimen para responder a esta coyuntura. Fue durante un año, mensual, semanal, quincenalmente, que se venía advirtiendo de esta situación. Y no puede sorprendernos, muy mal puede sorprendernos, y sobre todo de las altas esferas del gobierno que todavía no tienen una explicación para la diligencia tan torpe que hizo el gobierno, incluyendo la misión venezolana ante las Naciones Unidas, que experimentó un cambio revanchista, porque como para el gobierno, para este régimen, lo fundamental es conservar el poder al precio que sea, no le importó un bledo desajustar, desestabilizar la embajada de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, hacer el cambio de Rafael Ramírez por Samuel Moncada, y por si fuese poco, para el detalle que faltaba, nombrar a Moncada como embajador sin pasar por la Asamblea Nacional, como inequívoca y expresamente lo contempla la Constitución de 1999, que no puede desconocer la tal constituyente. Diputado, me gustaría hacerle una pregunta, pero primero quisiera hacerle un comentario, porque para también poner el asunto en términos históricos, también es bueno, motivo para otra discusión, también es bueno reconocer que en momentos previos al periodo que estamos viviendo se cometieron errores garrafales. El protocolo de Puerto España, firmado bajo el primer gobierno de Rafael Caldera, en mi opinión, nos hizo un daño enorme al congelar por 12 años todo tipo de negociación. Hay opiniones encontradas. Sí, por supuesto, por eso digo que es elemento para la discusión. Pero yo tengo un problema serio con la representación. Yo tengo un problema con... Yo puedo no sentirme representado por el poder ejecutivo, en el sentido de que, bueno, no voté por él. Afortunadamente no se me puede indicar que mi voto se contó para ella. Además, el voto se cree... Claro, pero ya... Además, es un placer decirlo. Pero sí voto por los diputados. Así es. Y saben, electo los diputados que yo escojo. O sea, se lo entiende que ellos tienen que representar mis intereses. Así es. O sea, tengo ahí un cortocircuito de por qué para un tema tan vital para la nación, mis representantes no asumen, valga y redundo, es profeso. No asumen la representación que yo espero. Digo, ¿qué pasa en la Asamblea Nacional? Cuando, por ejemplo, dos propuestas. Una, la que usted, como corredactor del proyecto de creación del Estado desequivo, la cual tuvo la gentileza de hacernos llegar y que me pareció de avanzada realmente. Mutis por el foro con respecto a ese proyecto. Y dos, el año pasado, usted señaló la necesidad de que se creara una comisión permanente que atendiera como materia de Estado el asunto del exequivo. La pregunta, entonces, en concreto es, ¿qué pasa con nuestros representantes? ¿Es que no tienen la capacidad? ¿Es que no tienen el interés? ¿Es que son flojos? ¿Es que están de espaldas a la nación? ¿Qué es lo que les pasa? Que no pueden asumir la defensa de un interés vital para la nación venezolana. Ojo, para lo cual no se necesita ser poder ejecutivo, porque siendo un problema de Estado, este es un poder del Estado venezolano, el poder legislativo. Coincido plenamente con usted, profesor Butó, y esto explica el porqué del nacimiento de una fracción parlamentaria, como la del 16 de julio, que no sólo reivindica lo de la consulta popular, sino que pretende reivindicar la Asamblea Nacional reivindicando sus propias funciones, e incluso exigiendo de la sociedad venezolana un reclamo permanente y constante del trabajo parlamentario. Porque si bien es cierto que hay una pluralidad de pensamiento, de acción, de orientación política en la Asamblea Nacional, que muchas veces puede interpretar a algún ciudadano en sentido negativo, no me siento representado por una decisión de la Asamblea Nacional, o si me siento representado por alguna decisión que haya adoptado. Si bien existe esa posibilidad, hay temas fundamentales, ineludibles para la Asamblea Nacional, como usted bien lo señala, que precisamente el resto de las corrientes que conforman la Asamblea Nacional deben responderle por lo menos a la opinión pública, por no decir a sus electores. Lo de la representación también es válido el señalamiento que usted hace, porque incluso uno como parlamentario no se sintió representado por por las personas que acudieron a República Dominicana a dialogar, donde incluso podría hablarse de alguna representación o de una representación que estuviese porque formaban parte o forman parte de los cuatro partidos dominantes que hacen la mayoría en la Asamblea Nacional. Pero es que también hubo voceros en República Dominicana que no tenían ningún tipo de representación parlamentaria, ningún tipo de responsabilidad pública, no deben, no tenían o no tienen por qué responderle por sus actos como un parlamentario debe hacerlo. Y esa, y yo interpreto y coincido plenamente con usted, lo que ocurre es que a veces es inelegante que uno ataque a los propios colegas de bancada, pero basta con revisar todas nuestras intervenciones, me refiero a todas las del 16, de la fracción 16 de julio, para que así nos percatemos de la coincidencia que hay, no sólo con usted, sino con un vasto sector de la opinión pública que reclama que el parlamentario o los parlamentarios defendamos en primera instancia a la Asamblea Nacional como instrumento, una herramienta válida de la ciudadanía, que reclama que los problemas fundamentales del país necesitan ventilarse, actualizarse para mover a la ciudadanía a través de la Asamblea Nacional, y que reclama precisamente de su representante una rendición de cuentas. Bien, amigos, estamos compartiendo con Jorge Luis Fuguet, quien es miembro directivo de la ONG Mimapa de Venezuela incluye nuestro esequivo, el diputado Luis Barragán, quien ha tenido, ha llevado, ha sido el adalid de los parlamentarios con respecto al tema del esequivo y ha sido también desoído por el mismo parlamento como acaba de señalar nuestro colega Luis Butó, secretario general de la Asociación de Profesores. Regresamos en breve porque vamos a identificar la emisora Radio Capital y a escuchar un tema musical y pronto venimos en los controles, nos hace señas de que se acabó el primer tiempo y volvemos para un segundo tiempo a pesar de que no se trata de fútbol. Bien, amigos, estamos en vivo en su programa Ondas Universitarias, programa de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Nos acompañan Jorge Luis Fuguet, quien es directivo de la ONG Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro esequivo y el diputado Luis Barragán, miembro de la fracción parlamentaria 16 de julio y diputado por el Partido 20 Venezuela. Tenemos una llamada al aire, entiendo, podemos escucharla. Bienvenido, bienvenida, desde donde nos llama, por favor. Aló, aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Su nombre, por favor, y desde donde nos llama. Señora Elena de Altagracia. Bienvenida, señora Elena, su pregunta, su comentario, por favor. Estoy oyendo el programa y yo creo, no sé, en mi poco conocimiento, yo creo que es que la, este, Guyana, ¿no? Sí. No está asesorada por la, por la cancillería inglesa, que no son pocas palabras, ¿no? Ya. Digo yo por los ingleses, entonces, digo yo que, que eso debe influir bastante, ¿no? Y en desventaja a la, a la diplomacia venezolana. Bien. Sí, que le, me gustaría una opinión al respecto. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias por su intervención, señora Elena. nos hablaba la señora Elena desde Altagracia, el tema entonces, es recurrente y es preocupante para la colectividad venezolana. Sin embargo, no pareciera ser así para todos los políticos, no pareciera ser el interés del Estado Nacional venezolano, porque pareciera que la desunión partidista nos hace pensar en otras cosas más importantes, como es la conquista del poder o la entrega del poder, y olvidamos lo medular para el Estado venezolano, y en este sentido se trata de una inmensa cantidad de territorio que incluye pozos petroleros, marinos, que incluye el río Esequibo, por ejemplo, y otras posibilidades mineras que están seguramente cautivas allí esperando por la explotación que está haciendo Guyana y no estamos haciendo los venezolanos que dejamos ese territorio un poco abandonado a la deriva. Jorge Luis Fuguet, a mí me gustaría saber cuál es también porque el descuido no es solamente, tratándose de una materia de Estado, no es solamente el descuido del área política, también es un área militar, o sea, entiendo que ha habido una defensa del territorio por parte de los militares, que ha habido incluso incursión aérea, incursión marítima de los militares venezolanos, quiero decir, porque el vicepresidente Guyanés se quejaba un poco de las fortalezas militares que tiene Venezuela, y eso por un lado, o sea, cuál es la responsabilidad de los militares con respecto a esa apropiación o a esa pérdida del territorio, supongo que es de primera línea, pero ustedes me dirán, cualquiera de los dos invitados, y me gustaría saber también cuál es el interés real que hay allí, qué es lo que hay allí, es solamente la pérdida del territorio o hay también un interés político fundamental de apropiarnos de ese territorio y económico también, ¿no? Bueno, te explico, primero, no podemos llamarlo apropiarnos ni incursión en un territorio nuestro, eso decía la canción, el esequivo es tuyo, es mío, es nuestro, de témpanos del año 84, pero no tenemos que llamarlo así porque estamos dándole como que la razón a ellos allá, que ellos llaman aquí que estamos invadiendo, ellos han dicho de todo, últimamente, bueno, yo reviso la prensa de ellos diariamente y mira, tú lees barbaridades que ellos ponen ahí donde dicen que soldados nuestros cruzan para allá, roban comida, que la gente cruza pidiendo limosna, que por supuesto hay venezolanos cruzando, pero ese es otro tema, quiero ir primero con la parte que me ha dado. Sí, pero ya un momentito, el acuerdo de Ginebra no le otorgó a Guyana la custodia del territorio hasta tanto se resuelva. Exactamente. Por supuesto que las leyes de ellos se manejan allá, lo que sucede es que allá no hay leyes, eso es una zona. Ah, estamos como aquí igual, estamos igualitos, aquí tampoco hay. Esas son zonas, mira, hostiles, cuando fuimos allá, yo he ido para allá unas cuantas veces, te hablo de la parte de lo que es límite, por ahí estuve, y mira, ahí no hay leyes en sí, ahí son leyes locales de cualquier capitán de cualquier zona allá, hay muchas bullas de oro, hay mucha mafia por supuesto, hay mucha prostitución, ahí tenemos presencia nuestra, pero es por parte de la prostitución, lamentándolo mucho. A veces se hablan español entonces. Esas hablan muy bien. Entonces no tiene razón el vicepresidente. Lo que ellos dijeron eso es totalmente falso. Allá te hablan inglés, español, Pemón, etcétera, portugués mucho porque Brasil está metidísima, ahí porque Brasil tiene su propio interés de la salida para la parte de lo que es el Atlántico de esa zona y por supuesto que Guyana está prestandole la atención para que ellos entren porque es como digamos que eso es llamado como algo buffer zone que sirve para que con la presencia de Brasil Venezuela no esté tan pendiente militarmente aunque actualmente no lo estamos. Estratégicamente les conviene a Guyana que Brasil penetre esa zona para protegerse. Brasil presencia de lo que es sus tropas pero claro no son tropas que están armadas sino que están dando cursos de entrenamiento van hacia las escuelas están cavando pozos de agua profunda para todos esos poblados pero es presencia militar de ellos y hay otros países que hacen presencia digamos de lo que es plata allá está China está Canadá que tiene todas esas minas allá está una mina famosa que es la Guyana Goldfield que es el mismo embajador de lo que es Venezuela dentro de Canadá protestó y después le dijeron no hables más del tema lamentándolo mucho porque fue un tema importantísimo hay presencia por supuesto China bueno sabemos que ellos ellos están digamos que por todos lados pero en Guyana y dentro del Esequibo ellos tienen también intereses y Noruega que es un país que no se habla mucho pero ahora se ha estado tocando mucho el tema de ellos porque el actual representante personal es de allá y Noruega tiene intereses sobre esa zona hay una famosa represa en el río Potaro que la había tomado primero Estados Unidos después China después Brasil y ahora este país quiere tomarla Granger le ha puesto frenos porque Granger quiere basarse mucho con la situación ecológica que él busca allá pero que eso es totalmente falso porque él habla de ecología y por otro lado está dando concesiones para explotar minería y todas esas cosas pero entonces este señor Doug Highlander su país tiene intereses con el Esequibo y ese es un punto que nosotros pusimos también que Venezuela debería sumar eso para la solicitud de un nuevo buen oficiante que realmente sea buen oficiante sin intereses algunos que no sea del Caribe angloparlante como los anteriores y que en sí trabaje porque muchos de ellos están siete años con ese cargo y tú ves que no hacen nada vienen dos o tres veces se reúnen allá por lo que la ONU bueno pero ellos estuvieron siete años metidos y fíjate qué pasó sin resultado alguno pareciera que estamos perdiendo terreno no solamente el terreno del Esequibo sino que estamos perdiendo terreno diplomático en función de defender nuestros intereses en el Esequibo y antes Guyana le gustaba eso que mantuviésemos eso calladito porque no estaba ningún boom como actualmente está Exxon que ojo no es únicamente Exxon porque China por parte de China National Oil Corporation tiene un 25% de participación junto a Exxon que aquí mucha gente se queja solamente de Exxon y no está China y por eso es que yo veo que no ha habido como que mucha protesta por parte nuestra porque están estos grandes socios de exactamente pero me gustaría que abundaran un poco más sobre el tema militar hay varias preguntas que nos tiene nuestro secretario general Luis Butó han hecho la señora Elena intervino por vía telefónica hay que darle una respuesta acerca de la firmeza con la cual Inglaterra pudiera defender a Guyana incluso diplomáticamente para función de proteger a Guyana y una pregunta que nos hicieron vía Twitter quisiera empatando con lo que señaló la la señora Elena y sabiendo el trabajo que ustedes hacen en en la ONG que tú coordina yo sé que y lo señalaste hace un momentito yo sé que ustedes hacen un seguimiento permanente a los medios de comunicación de Guyana todo lo que como ellos a nosotros tal cual es mi historia y por eso digo el entrón que coloque que lo planteó la señora Elena esa manera de manejar la diplomacia pero también la manera de manejar los medios como nos ve Guyana o Guyana le saca provecho al a lo interno de su opinión pública y para la opinión pública internacional le saca provecho constantemente a los hierros a las equivocaciones que ha cometido el gobierno nacional es decir nos pone una desventaja es decir una manera de ir creando una masa crítica que en una posible discusión donde sean otros los que decidan ya haya un clima propicio para que la decisión sea a favor de Guyana Guyana siempre está observando que hacemos que decimos que no únicamente te hablo que lo que dice cancillería que lo que dice asamblea que dice la prensa que dicen las las propias organizaciones que decimos nosotros cada vez que nosotros sacamos algo por nuestras propias redes podemos ver réplicas por el Guyana Daily News por el mismo Kiter News hace poco hubo un video bastante gráfico de un de un joven asesinado digamos que bastante gráfico y Guyana dijo que era un minero de ellos que fue asesinado por uno por una gente nuestra y lo sacaron en primera plana por la prensa nosotros estuvimos investigando un poco y supimos que lamentándolo mucho fue un joven del estado Zulia que pasó allá por la misma mafia interna no sé qué pasó en sí demostramos eso allá y por supuesto que ellos sacaron réplicas de que no era así bueno digamos que es un tomidame pero ellos están muy pendientes de lo que aquí se hace ellos están claro que hay una polarización claro ejemplo fue cuando el mismo diputado Mata de la comisión de los petróleo reclamó presencia de los Exxon Guyana que dijo vamos a esperar que Cancillería replique eso que diga eso es cierto vamos a reclamar por qué porque sabían que Cancillería no lo iba a hacer y Cancillería no lo hizo lamentándolo mucho que es donde yo vengo bastante que tenemos que yo sé que mira duele es muy difícil pero tienen que entender que el tema del reclamo del exequivo es un asunto de estado y no de gobierno y tenemos que quitarnos todas las rabias que nos tengamos y entender que Guyana nos observa y por eso no podemos estar con esta polarización porque ellos se aprovechan de ellos y se van a aprovechar de ellos en caso de que estemos en las próximas conversaciones y si Dios quiere no vayamos a la corte ellos van a sacar todo eso siendo una con lo último que señala siendo un problema de estado que lo hemos insistido ya varias veces durante el programa quisiera leer una pregunta que nos hace el abogado Luis Sánchez Urbina a través del twitter y quisiera que el diputado Barragán nos la respondiera nos pregunta el abogado Sánchez Urbina ¿no deberían los representantes del gobierno y la oposición en la mesa de diálogo de República Dominicana emitir comunicado donde se rechace la decisión del secretario general de la ONU donde remite el caso de nuestro desequivo a la corte internacional de justicia? por ello es que la iniciativa de diálogo conversación tertulia encuentro casual inadvertido en República Dominicana no era una negociación y no era una mesa seria entre gobierno y oposición porque si lo hubiese sido estos temas hubiesen entrado a la discusión y se hubiese explorado la posibilidad de coincidir en una respuesta frente a este como cualesquiera otros temas vitales de tal manera que la aspiración la aspiración de una posición común entre digamos en términos formales ejecutivo y parlamento en este tema es casi ilusorio porque el ejecutivo por llamarlo de alguna manera generosa por no hablar de términos equivalentes de forma despectiva el ejecutivo ahora que se inventó una constituyente fraudulenta pretende a través de la figura del desacato no tener una interlocución válida con la asamblea nacional esto lo que demuestra es precisamente una falta de conciencia de estado de los ocupantes de Miraflores y del como la prioridad fundamental está en la supervivencia del poder en lugar de los temas fundamentales básicos vitales prioritarios del país eso sería lo ideal eso sería lo ideal pero la única vez que a cámara plena fue a tratar el tema Nicolás Maduro fue si mal no recuerdo en principios de 2015 a través de un largo monólogo por cierto fue un triste y largo monólogo porque quien desempeñaba la cancillería durante 15 años en esa oportunidad no supo distinguir entre tratado y laudo arbitral pero quiero aprovechar la señora Elena que había hecho una 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 pregunta digamos importante por supuesto que hay un juego en el tablero internacional de Guyana con sus aliados potenciales aliados aprovechando la situación la circunstancia de dislocación institucional en la que se encuentra Venezuela que está en correspondencia con su emergencia humanitaria y por supuesto que toda la comunidad la Commonwealth que está pendiente y está atenta a la Guyana que además se aprovechó también este de de Petrocaribe entonces este digamos hay un juego perverso allí donde también si tuviésemos un servicio exterior como lo teníamos al abrirse el siglo 21 si hubiese libertad de discusión si existiese el consejo de asesoramiento de asesoría de relaciones exteriores el CARE como existió al abrirse el siglo 21 todos estos elementos pudiesen estudiarse todos estos elementos pudiesen preverse pero lamentablemente nos ha sorprendido ya con las vergüenzas al aire como dicen los españoles este gravísimo problema y por un lado tenemos un juego de Guyana con sus potenciales aliados y además sirviéndole mandeja de plata a dos transnacionales fundamentales una de ellas de origen chino que este mismo régimen ha endeudado al país con la república popular china y por el otro lado tenemos las iniciativas de las que se aprovecharon estos países a través de petro caribe que obviamente no obedeció a unos objetivos estratégicos fundamentales permanentes trascendentes inalterables del estado venezolano sino que fue al interés básico fundamental partidista ultra partidista de este régimen y dio como saldo una deuda en millones de dólares que tiene Guyana con Venezuela en materia petrolera son 800 Jorge me quedan muchísimas preguntas estamos llegando ya al final del programa quedan dos minutos apenas estamos en la posibilidad cierta de poder perder definitivamente el territorio ese equivo porque el acuerdo de Ginebra dice además que las dos partes deben estar de acuerdo en la solución de la controversia llevar eso al tribunal de la Haya podría implicar que el tribunal falle en función de los intereses de Guyana rapidito porque estamos llegando al final del programa lo digo rápidamente constituye una desventaja la corte internacional de justicia debe jugar con mucha habilidad y mucho sentimiento venezolanista el estado en relación al tema y por ello prospera y debe prosperar la tesis de la inaplicabilidad de la decisión del secretario general que se dio en sus funciones que además implica si nosotros acudimos como lo dijo Rell Luis hay intereses fundamentales allí que quieren ir a Londres a la Haya y quieren viajar por medio mundo sobre texto del problema que tenemos para meterse unos realitos y además comprarle el niño Jesús de los próximos cinco años a sus muchachos en la casa cosa que no podemos hacer nosotros bien un placer haber compartido con ustedes Jorge Luis Fuguet miembro de la ONG Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro esequivo el diputado Luis Barragán miembro diputado por el partido 20 Venezuela integrante de la fracción 16 de julio en nuestra asamblea nacional y nuestro compañero en la conducción del programa el profesor Luis Butó secretario general de la asociación de profesores con J. R. Angel en los controles Luis no sé si querías decir algo más para el cierre si para despedirme por hechos puntuales que han ocurrido esta semana cito al Levitico delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor muy complacidos además con la libertad plena que le otorgaron a nuestro amigo el doctor Aristigueta Granco el próximo sábado estaremos compartiendo con ustedes nuevamente en vivo en su programa Ondas Universitarias programa de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar muchas gracias y hasta aquí Ondas Universitarias la cita es para el próximo sábado a la una de la tarde cuando el profesor William Anseumi les espera en Ondas Universitarias en Capital 710 en Capital 710 Gracias por ver el próximo sábado Gracias por ver el próximo sábado Gracias por ver el próximo sábado